Hola bellezas, soy la psicóloga y sexóloga Giovanna. Se acercan las fiestas de Navidad y fin de año y este es mi mensaje para ti. Definitivamente, Navidad, en cualquier país que se fasteje y tengamos el clima que tengamos, es una época muy importante, especialmente para estar juntos, juntas, junto a todas las personas que amamos. Y esta época muy dura, esta prueba que nos puso el universo, como fue la época COVID, que la tuvimos que atravesar todas las personas en todas las partes del mundo, nos ha demostrado la importancia de tener buenas relaciones y sanas. Así que quería hacer este video para agradecerles de todo corazón por este año, por toda esta época que hemos compartido juntos y juntas. En la distancia, por supuesto, pero ¿qué hemos compartido? Yo, desde mi lado, pensando en qué es lo que necesitas, en cómo darte de mejor manera mi mensaje. Y tú, desde ahí, viéndome y apoyándome siempre. Así que, en esta época tan importante, quiero enviarte un fuerte abrazo y agradecerte por todo lo compartido. Además, expresarte mis mejores deseos para que estés donde estés y en las condiciones que haya, puedas disfrutar de esta época junto a la gente que amas, ya sea en la lejanía, como mi familia y yo, o ya sea en la cercanía. Gracias a mi amigo y editor que hace posible que estos videos sean más lindos para ti. Gracias, gracias, gracias. ¡Feliz Navidad, bellezas!